Alain Samustro en el ganador Alex Tullo segundo a 7'37 y a Fernando Escartín tercero a 10'26 Bueno, pues un día de satisfacción enorme a ellos corredores de dos equipos españoles aunque uno sea suizo, ya digo que siempre he hecho en España desde que pasó el profesionalismo con la ONZ Deutsche Bank y el otro español de Burace, Paragonés de Huesca de Viescas que ha cumplido uno de los sueños de su vida este año ganar una etapa y estar en el podio en los campos elíseos Bueno, como comentaba Manolo Beltrán, es un sueño para cualquier ciclista ser profesional es un sueño correr el tour, otro sueño el acabarlo y bueno, pues llegar al podio es un sueño cada vez más complicado lógicamente pero para Fernando Escartín hoy puede decir que sí sigue tercero, está en ese podio, un podio bien merecido el hombre más combativo en la etapa de montaña ese corredor que se le estaba negando el éxito se le estaba negando a veces un poquito la fortuna resultaba Esquiva y que por fin hoy puede sacar pecho ese podio, está escoltando desde luego alas a su nieto Los padres de Fernando Escartín, esta personalización de Televisión Española ahí les tienen a los padres, la madre sobre todo profundamente emocionada Y yo la verdad es que, aun sin tanta emoción, sigue profundamente satisfecho, hombre de ir a Fernando por fin ahí en el podio en los campos elíseos y que no sea la última, que todavía queda mucha carrera profesional por delante para Fernando Escartín Y bueno, ahora tendrá que sonar el himno, ¿no? El himno de los Estados Unidos de Norteamérica Ahí les tienen todavía Disfrutando todavía de ese pequeño momento Claro, el público está ahí y dice Oye, que nosotros les queremos ver las caras Así, lógicamente, ese detalle de los tres mejores corredores de Tour de Francia pues saludando a esos espectadores que les tienen un poquito más próximo Y ahora, ya seguro que sí, el himno de Estados Unidos como homenaje de esa victoria del Lanzastro Entonces, está más arriba en el podio pero casi no necesitaría ni ese podio se siente en las nubes, ¿no? Realmente algo digno de admirar un corredor Lo mal que lo ha tenido que pasar como cualquiera que tiene una lesión como ha comentado Manuel Beltrán uno luego vuelve a casa y sufre y ahora se puede decir bueno, pues por este corredor tiene esa gran recompensa Bueno, por aquí tenemos también a los corredores del equipo Vanesto que aquí hay mucho lío como para ir hablando con ellos así detenidamente pero vamos, en lo posible, a pedir que se vayan acercando a nosotros ¿Qué, Ron? ¿Qué? No, no, normalmente para ganar pero no, estaba igual, igual hacer la táctica de Scartin estaba muy importante para él atacar muy pronto, ¿no? Nosotros esperaba, esperar y el día mucho calor para mí el más duro de todo de la vuelta y tenía una crisis falta de nueve kilómetros y también estaba tirando antes mucho tiempo y estaba en pasar un poco más de límite y recuperar otra vez y cobre mi ritmo y suerte para el final Pues enhorabuena, Ale nos veremos en la Vuelta a España que seguro en el podio con los campos elíseos ganando una etapa ¿Qué has sentido? Bueno, me voy en un momento parece que estoy un poco en una nube parece que no lo asumilo tanto quizás me lleve una alegría en principio cuando gané la etapa de Piangalí ahora yo creo que va a tardar un tiempo hasta que reaccione pero bueno, es una sensación que no hay palabras para decir Bueno, estar ahí en el podio es algo que todos han venido repitiendo ser ciclista cuando uno de niño empieza a serlo cuando cree que va a ser profesional correr el tour acabarlo estar en los campos elíseos todo eso para ti ya estaba superado ahora estar en el podio en los campos elíseos Sí, ahora estar aquí bueno, ha sido un sueño como tú dices desde pequeñito pues bueno, cruzaba los perineos y los veía ahí a correr cuando corría Perico entonces ya era un sueño para poder estar ahí y luego ahora se ha cumplido estando adelante pues no ha sido una victoria de tal